Lo que no vamos a hacer, si me lo permite, es mercadear con la política y mercadear con la democracia. Oiga, ayer yo escucho a dirigentes del Partido Socialista, y me provoca vergüenza esto, porque me parece una falta de respeto a la democracia terrible, mercadear con el reparto. Para ti esta ciudad, para mí esta otra ciudad. Esto es mucho más serio. Los ciudadanos han hablado en las urnas y han elegido a sus gobiernos municipales en las urnas. Han abierto opciones de cambio donde los ciudadanos consideraban que la opción de cambio era positiva. Han afianzado gobiernos de uno y otro color, donde consideraban que era la opción que tenía que ser. Y los partidos políticos no podemos tratar de mercadear como quiera hacer el Partido Socialista con los ayuntamientos. Que esto no va de repartir ayuntamientos en un despacho, que ayer yo escuchaba, de verdad, con una falta de respeto hacia la democracia sin precedentes, a dirigentes del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, para ti Ciudad Real, para mí Talavera, para ti Albacete, para mí Toledo, pero que esto no va de esto. ¡Gracias! ¡Gracias!